Es un milagro que mi hijo haya regresado con nosotros. Así considera la señora María Esmeralda el tener de nueva cuenta a su hijo en brazos. Esto luego de la angustia que padeció cuando el pequeño fue sustraído el pasado sábado del Hospital Centra en Guadalupe, en donde dio a luz el jueves. Ahora la joven de 19 años disfruta de estar con el recién nacido. Ya en su vivienda, la mujer platica que tuvieron mucho miedo cuando se dieron cuenta que una mujer vestida de enfermera se llevó a su hijo, a quien llamarán Dorlan Alejandro. El pretexto fue tomarle unas fotografías. Entonces mi esposo se regresa y yo marco de volada a la enfermería y le digo, oye, es que acuneros, le dice que se va a dar una a mi niña. Y me dice, ah, espérenme, ahorita le checo. Mi esposo se va corriendo y entonces ya le dicen que ahí no se toman fotos. Ella y su esposo, Celso Ignacio Becerra, de 17 años, viven en la colonia Bosques de la Silla, en Juárez. Comenta que fueron unas dos horas las que pasaron pensando lo peor hasta que la tranquilidad regresó a ellos cuando les avisaron que el niño fue ubicado. No, pues a la vez sí estoy muy feliz, verdad, y contenta porque pues mi hijo regresó con él. Pero pues a la vez sí, o sea, pensando nomás en que cómo llevaba a mi hijo en la mochila, en la maleta la señora, o sea, de que cuánto duraría sin comer, cuánto duraría en la maleta. Menciona que se sienten vulnerados ya que en el hospital se desatendieron y no asumieron su responsabilidad. No hay gente que de ahí directores ni encargados, nadie se acercó. No, nadie. De ahí ni se acercó ni nada. Nomás las enfermeras eran las que andaban ahí, no se acercaron ni guardias ni nada. Incluso no la querían dejar salir por una deuda pendiente, a pesar de que las autoridades la solicitaban en el CODE. A mí no me querían dar el alta ahí porque querían que a fuerzas pagara a mis familias. Estaba toda mi familia abajo y ellos no querían pagar por lo que había sucedido, no por otra cosa porque el dinero se traía. Por lo mismo interpondrán una denuncia en contra del nosocomio, en donde pagaron más de 15 mil pesos. María Esmeralda agradeció a todas las personas que ayudaron a que su hijo regresara con ellos. Pues sí estoy feliz y agradecida con todos los que compartieron la foto. Agregó que actuarán legalmente en contra de la mujer responsable, quien al parecer fingió un embarazo y se robó al pequeño para hacerlo pasar por suyo. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.